hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo la mejor aplicación para ganar dinero desde tu celular esta aplicación es clipclaps esta aplicación se encuentra en play store y es totalmente gratis vamos a abrirlo y vamos a ver algunas formas de ganar dinero con esta aplicación como podemos ver aquí en la parte inicial nos muestran varios vídeos esta aplicación nos permite ganar clap coins viendo vídeos vamos a pulsar sobre el vídeo que queremos ver pulsamos sobre ésta y como pueden ver aquí en la esquina de abajo tenemos un frasco que va llenándose de clap coins cada cierto tiempo como pudieron ver nos dieron más dos clap coins estos clap coins los podemos cambiar a dinero real luego de que juntemos una cierta cantidad como pueden ver se nos va llenando el frasco según vayamos viendo el vídeo aquí ya casi se me llena vamos a esperar a que se llene este frasco como pueden ver ya se llenó y aquí dice klein vamos a pulsar sobre éste y nos van a dar un poco más de seis mil clap coins así es como pueden ganar clap coins viendo vídeos vamos a salir de aquí y nos vamos a dirigir a la parte de recompensas aquí tenemos varias formas de ganar clap coins que luego los podemos canjear por dinero real aquí en la parte de arriba se nos van acumulando los cofres que vamos ganando en dichas tareas aquí lo primero que vamos a ver es la ruleta mágica pulsamos sobre ésta aquí tenemos la mega spin esta ruleta se nos carga cada siete días aquí nos dan premios en dinero real vamos a pulsar y vamos a ver si tenemos suerte como pueden ver me han dado 30 centavos de este mega giro ponemos confirmar y como pueden ver aquí en la parte de arriba se me acumuló lo que gane ahorita como ya les dije este giro carga cada siete días vamos a ir al look y spin y aquí se nos carga cada cinco horas aquí nos dan premios bajos no nos dan premios en dinero real como en la mega spin aquí tenemos un dólar y cinco centavos en dinero real y lo demás son clap coins y cofres azules y cafés vamos a pulsar y vamos a ver que nos dan pudieron ver me dieron cinco centavos y también me dieron clap coins una vez que haya terminado las cuatro oportunidades aquí podemos girar más veces pero tenemos que ver un anuncio por cada giro por lo tanto vamos a dejar ahí y vamos a salir para volver después acá abajo tenemos tarea diaria aquí nos dice ve vídeo por un minuto y reclama 500 clap coins como al entrar a clip clap ya vimos un vídeo que automáticamente ya nos dieron nuestro premio aquí vamos a pulsar en reclamar y nos dan 500 clap coins que nos van acumulando aquí en la parte de arriba aquí también nos dice que juguemos un juego y nos dan 100 clap coins vamos a ver qué tal es pulsamos aquí en go que significa ir como pueden ver tenemos una gran variedad de juegos aquí también en la parte de arriba tenemos centro de juegos debemos cumplir toda esta lista de tareas y nos van a dar de recompensa 300 clap coins como pueden ver aquí por el momento vamos a dejar aquí y vamos a salir de acá aquí también tenemos más formas para obtener clap coins que nos dicen nivel de placas completa tareas y gana clap coins también tenemos light time que podemos jugar en cualquier momento y ganar también tenemos mirar vídeos jugar juegos nos dan recompensa hasta 10 dólares completar tareas y ganar clap coins aquí en esta parte tenemos invitar amigos vamos a pulsar en este y aquí nos dan un código para que podamos invitar a nuestros amigos a que se unan con nuestro código y se puedan ganar un dólar bueno amigos aquí en esta parte les quiero invitar a que se unan con mi código que tengo aquí en la parte de abajo y se puedan ganar un dólar aquí en la descripción del vídeo también les dejo mi código para que se puedan registrar con ella y puedan reclamar su premio bueno amigos y así es como pueden ganar dinero con la aplicación de clip clavos bueno amigos eso ha sido todo espero que este vídeo les haya gustado aquí en la descripción del vídeo les dejo mi código para que se puedan registrar este código lo van a ingresar este código lo van a ingresar en la parte de aquí aquí en la parte de arriba tenemos una barrita que dice rescatar vamos a pulsar sobre ella aquí vamos a ingresar el código de invitación bueno amigos eso ha sido todo espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos en una nueva oportunidad